El Chamo Will Márquez, ex integrante del original grupo Los Chamos y quien era conocido como el Chamo Will falleció sin que se conocieran las causas del deceso y cuando ocurrió, lo difundieron sus publicistas. Le sobreviven su viuda Jessica Russo, sus hijos Valeria y Salvador, sus padres, su hermana Gualesca y sus hermanos Walter y Winston, con quienes compartió sus mejores momentos en los escenarios y delante de una cámara, difundió Sierra Alta Entertainment. Junto a sus hermanos, Márquez conquistó corazones en toda América Latina, convirtiéndose en el popular grupo juvenil venezolano de la década de 1980. Márquez realizó de niño innumerables comerciales de televisión y fue como logró que él y sus hermanos entraran en la naciente agrupación juvenil, y desde ese entonces los hermanos W nunca dejaron de ser músicos, de acuerdo al comunicado. En años recientes Will compaginaba su vida entre la composición de canciones, y el negocio familiar de tiendas de ropa. Igualmente trabajó en muchos temas nuevos dejando un legado de innumerables composiciones inéditas, la canción emblemática de Los Chamos fue O Cherie Cherie. ¡Gracias!